Hola, soy Siloé, estamos en la casa de los elegidos, de los elegidos, los escogidos, en Nueva York de Ancelerón, con el país, que el próximo domingo sacará una audición especial sobre los sitios turísticos de Siloé, y asumimos que esto es Siloé, porque antes era la Comuna 20, está en el 2000, y Jaramillo siente que esto hace parte de Siloé realmente, por eso hacemos las rutas por estos lados con los turistas y demostramos esta casa por fuera porque no tenemos la posibilidad de entrar, Siloé, Siloé, para el mundo entero, en esta casa esotérica.